Muy buenas jefazos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace unas semanas atrás salió la actualización 1.20 como todos conocen, pero asimismo también los desarrolladores dieron a conocer un artículo en el que revelaban muchas cosas que se darían para el futuro de DC y sobre todo para esta gestión 2023. Por lo cual a continuación analizaremos lo que se menciona en este artículo. Así que jefazos acompáñenme y nos adentraremos a ver qué información nos brindaron los desarrolladores para este 2023. En primer lugar los desarrolladores nos mencionaron que va a darse el soporte para esta gestión 2023, lo cual creo que es una de las mejores noticias que recibimos porque muchos juegos después de un tiempo establecido pierden las actualizaciones o también que los desarrolladores estén inmersos todavía para brindar mayor contenido al videojuego como tal. Así que por eso yo creo que es una de las mejores noticias que recibimos, que todavía el equipo va a seguir desarrollando y mejorando como tal DC. Eso sí, los desarrolladores recalcaron que va a cambiar la forma en la que recibimos las actualizaciones y no será de la manera habitual en la que recibimos un arma y algunos cambios o arreglos a bugs o errores. Como tal los desarrolladores mencionaron que las siguientes actualizaciones tendrán una dinámica diferente, serán de otro tipo de naturaleza, lo cual es medio difícil de entender, pero se puede interpretar como que tal vez tengan algún tipo de motivo o evento para toda actualización que salga a posterior. Eso sí, mencionaron que la razón de esto sería de que ellos buscan expandir su enfoque como tal en DC y las nuevas posibilidades que pueda tener como tal el equipo de DC y la marca como tal de DC. A eso se sumó que los desarrolladores no podían brindar detalles en el momento y que lo harían a posterior. Y eso se puede interpretar de muchas maneras, ya que puede ser que se esté haciendo un cambio como tal al motor gráfico, ya que hace un tiempo Bohemia sacó Armory Forger, que es un nuevo juego que tiene un motor gráfico más avanzado e incluso se sabe que también ya se están haciendo trabajos para Armory 4, que muy probablemente tal vez tenga un nuevo motor gráfico, así que quién sabe, tal vez el equipo está apuntando a ello o incluso a poder proceder a realizar un nuevo juego, quién sabe, tal vez un nuevo DC. Así, el tiempo nos dará la respuesta a todo esto, jefazos. A continuación, los desarrolladores también nos mencionaron sobre los cambios que quieren realizar, sobre todo en el área de cosméticos, ya que los desarrolladores mencionaron que quieren que haya una mayor variedad como tal para los cosméticos en el juego, ya sean mochilas, diferentes tipos de ropa, pero que no salgan como tal del esquema que se entiende como un esquema de survival realista de DC. Así que, como tal, ellos mencionaron que no esperemos que se dé como en otros juegos, que encontremos máscaras, cascos rosados, cosas que salen como tal de un ambiente survival, entonces, que esperemos nuevas mochilas, nuevas adiciones que contribuyan como tal al ambiente y a la temática de un juego de sobrevivencia como es DC. La verdad, me parece muy bien que los desarrolladores nos mencionen esto, ya que también es algo bueno que se den más adiciones, sobre todo para los cosméticos y evitar así la monotonía como tal del juego. Espero que añadan diferentes tipos de vestimentas o cosas que se puedan craftear y también que se den nuevos trajes, ropa, mochilas que estén adecuadas al ambiente en el que estamos en Chernarus o Livonia, que es de acuerdo a un país post-soviético. A continuación, también mencionaron que se van a realizar cambios en el icónico Northwest Airfield, así que este aeropuerto va a sufrir cambios, lo cual ya lo hablamos en un video anteriormente en el canal, si gustan pueden pasar a verlo, donde brindo más detalles sobre esto, pero nos dieron a conocer una foto donde se ve como tal el nuevo Northwest Airfield. Me emociona mucho, la verdad, ya que me hace recuerdo a lo que era antes el aeropuerto más importante en Chernarus. Los desarrolladores también nos dieron a entender que el enfoque de hacer este cambio es porque quieren simplificar como tal el aeropuerto, ya que al parecer se dieron cuenta de que en el presente hay muchos edificios cercanos a la pista como tal y quieren que la pista sea el objetivo central como tal del Northwest Airfield y no así los diferentes edificios se encuentran cercanos. Y además nos dieron a conocer de que en el momento de que se haga estos cambios y se dé una nueva actualización con el nuevo Northwest Airfield, sí o sí tendrá que haber un wipe como tal a todos los servidores, ya que este cambio tiene que sincronizarse para que se ponga en funcionamiento en la nueva ubicación. Todavía no hay fechas de confirmación de cuándo se dará esto, pero sí o sí se dará en el transcurso de esta gestión 2023. Y para concluir como tal con el artículo, los desarrolladores nos dieron a entender un factor muy importante del juego que comprende a los infectados. Como tal se mencionó que se van a hacer cambios a la inteligencia artificial de los infectados, cómo estos se comportan, con el entorno, cómo se mueven y también cómo estos van a atacar y combatir a los sobrevivientes. La verdad es agradable escuchar esta noticia, ya que por los casi 10 años que tiene este juego, los cambios que se hicieron en los infectados fueron de una manera muy lenta y la verdad que escuchar que van a hacerse nuevos cambios a los infectados es algo muy pero muy bueno, ya que todavía les falta mucho, sobre todo en las animaciones cuando atacan a un sobreviviente y también cómo esto va a haber que percutir como tal en el PvP. Su enfoque como tal de los desarrolladores es que uno al pelear con los infectados se sienta más intimidado y que también el enfoque sea de que estos afecten más a cómo se van a dar los enfrentamientos entre jugador contra jugador en PvP. Eso sí, una noticia que también brindaron en el artículo que a mí sí me preocupa es que este año será más enfocado en los diferentes ambientes como tal, ecosistemas y también la calidad de vida que quieren que el juego tenga mayor inmersión. Eso a mí me preocupa ya que mencionaron que ya no se van a enfocar mucho en añadir más cantidad de armas, ya que ven que la variedad de armas que existe en el juego actualmente es suficiente y en mi opinión eso me preocupa ya que todavía faltan muchas armas, sobre todo armas que son necesarias en un survival a mi parecer como el arco y flecha y también en mi opinión yo creo que deben añadir armas que están en los files que hasta ahora no añaden y que es simplemente fácil hacer una animación y poder añadir esta arma, ni siquiera reciclando como tal, pero añadiendo solo algunas funciones para que las armas que están ya en sus archivos funcionen, lo cual le daría mucha más variedad y los jugadores también se sentirían más emocionados por encontrar una nueva arma o saber que al escuchar los disparos esa persona tiene la mejor arma tal vez o la más escasa dentro del juego. Eso sí, mencionaron que van a brindar más herramientas para los desarrolladores de servidores, sobre todo para los desarrolladores de servidores en consolas que necesitan muchas más herramientas y ayuda para que puedan hacer realidad sus planes. Y para finalizar también dieron a conocer de que quieren expandir la selección que hay de trofeos o logros de Steam que fueron añadidos como tal en la versión 1.18. Dijeron que tienen varios planes para estos nuevos logros y que como tal veremos hasta finales de año una mayor adición de logros y también retos como tal que nos brindarán los desarrolladores para que podamos desafiarlos en el juego. Y bueno jefas, esa es la información que nos brindaron los desarrolladores hasta ahora. Espero que se encuentren muy bien. La verdad, mil disculpas por haber estado ausente por tanto tiempo. Volví de un viaje y también me enfermé, que estaba afónico, no podía hablar bien, así que por eso no pude crear más videos. Pero ya volveré a lo habitual, trataré de hacer dos videos a la semana. Ya sea de guías, de shorts, de tips y también les preguntaré qué es lo que les gusta. También si gustan puedo estar subiendo gameplay que tengo, así que bueno. Eso sería todo por ahora amigos, muchas gracias jefasos por su apoyo. Si les ha servido la información del video o les ha gustado como tal el contenido, pueden dejar su like y también pueden suscribirse para que yo siga creando contenido en este hermoso juego. Muchas gracias por todo jefasos, espero verlos en la siguiente. Adiós. Adiós.